Reducir la degradación del medio ambiente provocada por la deforestación de los bosques e inculcar y educar a toda la sociedad guatemalteca en la recuperación de las áreas verdes en el país es el objetivo de la campaña Sembrando Güeyes, impulsada por el Instituto Nacional de Bosques INAV, institución que desde 2012 realiza no menos de 500 actividades de reforestación y educación ambiental a nivel nacional, convocando a estudiantes, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Ronnie Granados, gerente general del INAV, hizo llamado a toda la sociedad guatemalteca a que se sume a reforestar, pues esperamos plantar no menos de 5 millones de árboles. Hoy por ser el día del árbol, el 22 de mayo, es la inauguración y es el lanzamiento 2018 y hay campañas de reforestación a nivel nacional, en la mayoría de regiones que nosotros tenemos hoy están haciendo campañas de reforestación. La idea para el 2018 es hacer 500 campañas. Granados agregó que se realizan ferias de educación y concientización dirigidas a niños y a jóvenes, quienes gracias a esta aprenden sobre el cuidado de los bosques y la utilidad y los beneficios que esto conlleva. Recordemos que esta es la mejor época para siembra porque aprovecha el árbol todo el invierno, todo el agua que ahí sí que la misma naturaleza nos da, entonces así desarrolla mejor y para cuando venga la época seca o el verano el árbol ya esté pegado a la tierra. El Instituto, por medio de esta campaña y programas de incentivos forestales, ha logrado reducir el porcentaje neto de deforestación en el país. Además, se han sembrado no menos de 170 millones de árboles en 154 mil hectáreas de terreno. Para DCAT me informó Noé Pérez.